Música Manuel Cardeña, secretario general del PP local, ha dicho que ahora poco a poco volvemos a la normalidad, siempre adoptando las medidas de protección sanitaria necesarias. Es más importante que nunca que las administraciones estén ahí y la Junta de Andalucía está siendo un ejemplo, facilitando a los ayuntamientos al inicio de la actividad en las playas, clave para la reactivación del turismo. Muy buenos días a todos, me acompaña esta mañana en la sede del Partido Popular de Barbella el coordinador general José Ramón Carmona, un amigo de hace muchos años, personal y de este Partido Popular de Barbella, que desde él le queríamos felicitar por la gran labor que está haciendo, por la labor de coordinación que ha hecho en esta tema tan difícil, donde el Partido Popular de Málaga tampoco ha parado, poniendo servicios a disposición del ciudadano y siendo realmente una herramienta útil, que un partido político sea una herramienta útil también es complicado en estas circunstancias, pues ha sido una herramienta útil al servicio de todos los malagueños. Queríamos compartir esta mañana con todos ustedes unas reflexiones, ya que estamos en una fase donde seguimos venciendo esa pandemia, pues es el momento quizá de hacer un alto en el camino y pensar en toda la labor desarrollada en los anteriores meses por organismos como la Junta de Andalucía o los propios ayuntamientos populares que han hecho un esfuerzo importante. Yo creo que tenemos que estar orgullosos del Gobierno de la Junta de Andalucía, adelantándose a la situación en que se podía vivir con las medidas que se tomaron y adelantándose también a la reactivación económica de Andalucía, con ese decreto de 9 de marzo del secreto ley que activaba y modernizaba y aceleraba procedimientos en materia urbanística, en materia turística, en materia de obras hidráulicas, en materia medioambiental y que hacía que Andalucía se posicione en los primeros puestos de salida para ese reinicio de la actividad. Evidentemente, para eso tiene que contar con el apoyo también del Gobierno central y que, evidentemente, supere las fases de las que estamos convencidos que estamos completamente seguros de las que las podemos superar y que cumplimos todos los requisitos. También decir y agradecer en esta convocatoria a todos los gobiernos locales, a todos los alcaldes populares que han hecho un tremendo esfuerzo en estos meses. Ellos han sido ejemplos de cómo superar la crisis, de cómo innovar dentro de las competencias municipales, poniendo en marcha recursos, cuando el Gobierno no ponía test. El ejemplo de Marbella, pues el Ayuntamiento lo ponía a disposición de la población o en Fongirola se adelantaba al problema de las fuerzas de las playas poniendo una aplicación. Otros municipios de la provincia de Málaga que están trabajando y que están innovando diariamente para dar un servicio, ya que por parte del Gobierno central no tienen ese apoyo. Estamos convencidos de que la comunión entre ayuntamientos andaluces y la Junta de Andalucía va a dar sus frutos y va a ser que Andalucía se reinicie y esté en los primeros lugares de actividad económica en las próximas semanas, en los próximos meses, pero para eso hace falta también un compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez. Yo creo que el castigo, pues estamos convencidos todos los costassoleños de que el castigo de no entrar en la fase, de rezar una semana, de potenciar, cuando cumplimos todos los requisitos, otras zonas de España en contra de la Costa del Sol, la verdad es que hace que no compitamos con igualdad de condiciones. Pero estamos convencidos de que vamos a superar también esa dificultad y que vamos a ser ese motor económico de Andalucía y de España. Para eso tenemos la plena confianza y el apoyo de la Junta de Andalucía y también es el talento innato de nuestros alcaldes que han hecho una gran acción de Gobierno y han estado muy cerquitas de sus ciudadanos, como es el caso de nuestra alcaldesa de Ángeles Muñoz. Así que yo le voy a dejar la palabra a José Ramón Carmona, que también comparte con vosotros unas reflexiones en esta misma línea. Coordinador General. El Coordinador General del Partido Popular, José Ramón Carmona, ha valorado hoy el empuje del Gobierno andaluz al sector turístico y hosteleros de la provincia, con medidas encaminadas a la reactivación de ambas industrias, así como su aportación a la apertura de playas con hasta 150 auxiliares para el litoral marbellí. La ciudad más importante, no solamente para el Partido Popular en número de afiliados, sino en importancia en toma de decisiones y siempre estando por delante. Es un ejemplo para todos los militantes y compañeros del Partido Popular en la labor que hacéis al frente de este ayuntamiento con nuestra alcaldesa Ángeles Muñoz, que estamos muy orgullosos de ella y que sabemos perfectamente que siempre va varios pasos por delante, como decía muy bien Mándalo Cardeña. Nosotros desde el Partido Popular de Málaga mostramos nuestra satisfacción y agrado por la labor que vienen haciendo en esta ciudad y también, como he dicho antes, por la anticipación. Una anticipación que es importante a la hora de tomar decisiones, siempre con la prevención y la seguridad de que la sanidad, la protección sanitaria, era y es y sigue siendo la prioridad. No es casual que Andalucía sea la región de España con menor número de infectados. Se debe a muchos factores, pero sin duda también, entre ellos está alguna de las decisiones que ha tomado el Gobierno de Juan Manuel Moreno, anticipándose a muchos de los problemas que veíamos que se podían provocar, porque se estaban produciendo en otras zonas del territorio nacional o en otras latitudes de otros países. Por tanto, esa anticipación ha permitido siempre estar a la vanguardia de todas las decisiones y hemos visto cada domingo cómo el presidente de la Junta de Andalucía anteponía siempre la seguridad, pero también el interés general de los ciudadanos de esta región. En temas económicos, como hemos visto, y también con medidas que son claramente llamativas, como el hecho de poner a disposición de todos los ayuntamientos que tienen litoral, que tienen playa, más de 3.000 trabajadores que van a ser empleados en los próximos días, que son conocidos como auxiliares de playa, que, lógicamente, ayudarán y coordinarán conjuntamente los ayuntamientos con las personas que pongan a la disposición para esta labor. Entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, tengo que decir que Marbella es la ciudad, y ustedes lo saben bien, que más auxiliares de playa va a tener de toda Andalucía, 150. Por tanto, si lo comparamos con cualquier otra localidad de Andalucía, insisto, Marbella, por delante incluso de las capitales, y es evidente que se debe a la importancia del litoral de nuestra querida Marbella. Por tanto, esta medida viene a ayudar, de alguna manera, a la labor ingente que está haciendo el ayuntamiento. Lo ha dicho antes muy bien Manolo, anteponiendo siempre la seguridad y la sanidad, pero anticipándose, tomando medidas como esos temas masivos que se han hecho por parte del ayuntamiento. El Gobierno andaluz ha tratado de poner también el foco en la importancia de reactivar la economía, sobre todo en el sector turístico, tan importante para la Costa del Sol. No entendemos, no entiende nadie, que no hayan sido criterios técnicos, que no hayan sido criterios sanitarios los que le llevaron al Gobierno de España, a través del mando único, a tomar una medida claramente perjudicial para la provincia de Málaga, y sobre todo para ciudades como Marbella, de paralizar el pase a la fase siguiente conjuntamente con Granada. No lo entendemos porque, insisto, todavía no ha habido, a día de hoy, un solo criterio técnico que haya sido eximido para explicarnos los motivos. Por tanto, estamos seriamente preocupados, porque eso produjo un daño reputacional en la marca Málaga y Costa del Sol. Saben ustedes que, a pesar de ello, la fortaleza de nuestro destino es tan importante que se va a sobreponer a cualquier circunstancia. Pero eso no ayuda, sin lugar a dudas. Y estamos preocupados, y lo pude expresar el otro día personalmente en el Parlamento andaluz, que han dicho que van, de nuevo, a producir una desescalada asimétrica en materia turística. Y le pregunté al consejero de Turismo si tenía algún dato, si conocía alguna información del Gobierno de España relacionada con esa desescalada asimétrica en materia turística, porque muchos nos tememos que, si se tomó una medida que perjudicó a Marbella y a Málaga con la imposibilidad de pasar a la fase 2, ahora nos vuelva a ocurrir, o bien con la fase 3, o bien con esa desescalada asimétrica que han planteado. Nosotros no entenderíamos, bajo ningún concepto, que se volviera a perjudicar a Marbella y a la provincia de Málaga en su conjunto, pero principalmente a esta ciudad que tanto es de referencia en el sector turístico. Un sector turístico que necesita el apoyo y la ayuda del Gobierno andaluz, pero también de todas las Administraciones. No entendemos cómo es posible que el ministro de Consumo haya una y otra vez llamado a un sector que supone un porcentaje tan importante del PIB y que genera tanto empleo que le haya llamado que es de escaso valor añadido. No entendemos que incluso antes de ayer se volviera a ratificar en sus palabras y que dijera que el turismo no era la solución. Ellos que proponen un cambio de modelo productivo que no sabemos cuál es, si es el comunismo, no lo han explicado todavía. Lo que sí sabemos es que hoy los datos de desempleo de España han subido, es decir, ha aumentado el desempleo y en Andalucía y en Marbella y en otras ciudades de la provincia de Málaga se ha reducido el par. Aunque mínimamente y evidentemente este es un mes que siempre ha sido bueno y ha sido el peor mes de mayo de la serie histórica por culpa de la pandemia, pero también porque no se han tomado decisiones pensando en reactivar la economía con la seguridad necesaria. La decisión también unilateral de tomar una decisión como obligar a todos los ciudadanos que vengan a nuestro país a una cuarentena obligatoria de 14 días que no han hecho otros países ha llevado a que países como Francia u otros no recomienden el destino España. Y eso efectivamente afecta a nuestra marca y en el destino se nota ese daño reputacional. Pero nuestra fortaleza es tan grande, nuestra capacidad de atracción en el sector turístico es tan importante que en cuanto vuelvan a abrir las puertas, en cuanto los aeropuertos permitan la entrada de pasajeros con la seguridad insisto, sanitaria que haya que tomarse, estamos seguros que esta ciudad que es la Costa del Sol van a demostrar una vez más lo fuertes que son en tanto materia turística como de creación de empleo. Les decía antes que el Gobierno andaluz ha tomado medidas para la restauración de empleo. Hemos conocido mediante ese decreto en los pasados días que para impulsar la actividad económica y para agilizar el funcionamiento de las Administraciones públicas se han tomado medidas en favor, como por ejemplo la ampliación de horarios hasta las 3 de madrugada que permitirá recuperar de alguna manera la actividad económica perdida en las pasadas fechas. También saben que se aumenta el aforo en establecimientos hasta un 50% en hostelería y restauración para consumo en el local, salvo evidentemente discotecas y bares de ocio nocturno y con ello lo que se pretende es la posibilidad de flexibilizar esas restricciones de ámbito nacional establecidas en el periodo de fase alarma la fase 2 de alarma. También otras medidas como la que recoge que hace referencia a la ampliación de 12 a 14 días dentro del año natural sobre la cantidad de espectáculos públicos o actividades recreativas extraordinarias a celebrar al año en un mismo establecimiento o instalación y al final son medidas sin duda que vienen a reactivar la economía además de otras muchas medidas fiscales que hemos ido conociendo en estos decretos y que lo que permiten es garantizar que en cuanto volvamos a una normalidad razonable nuestro destino sea una vez más una demostración de la fortaleza que tienen. Insisto en la importancia que le damos al sector turístico es evidente nosotros consideramos que es fundamental y así lo expresó el otro día el consejero y el presidente de la Junta de Andalucía nosotros somos conscientes de que ahora mismo muchos pequeños autónomos muchos establecimientos muchos negocios están pendientes de decisiones políticas que se van a tomar en los próximos días y por ello pedimos respeto y exigimos que se nos trate igual por lo menos en términos técnicos si así la autoridad sanitaria lo entiende no tiene ningún sentido ninguno que no haya movilidad interprovincial en Andalucía y si en el país vasco no tiene ningún sentido ninguno que aquí haya algunas provincias que no avancen de fase sin establecer criterios técnicos o sanitarios que se suponen que son los únicos que debieran ceñirse para la toma de decisiones no tiene ningún sentido que se tomen decisiones insisto afectando a la recuperación económica que vamos a necesitar porque no podemos consentir que todos los ERTE se conviertan en ERES por cierto el ERTE una figura de la reforma laboral que propició el Partido Popular cuando gobernaba en el año 2012 y que ha garantizado la empleabilidad de miles y miles de personas gracias a esa flexibilización en el empleo y que ha permitido como digo la incorporación al trabajo a muchas personas y que no entendemos como de un plumazo quieren tumbarla cuando además no hay plan B el plan B no puede ser insisto tumbar el empleo que tanto necesitamos Andalucía está siendo un ejemplo en la gestión tanto económica como sanitaria y yo les hago una última reflexión si el gobierno de España de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias supuestamente siempre nos han dicho que en materia sanitaria eran lo que mejor sabían gestionar y han demostrado que su incapacidad nos ha llevado a ser el país con más sanitario infectado del mundo a ser el país con mayor mortandad por millón de habitantes del mundo insisto si este era su punto fuerte ¿qué va a ocurrir cuando tomen medidas económicas que ya sabemos que no es ni siquiera un punto destacable en su gestión cada vez que ha gobernado el Partido Socialista en España ha arruinado por completo no solamente con su gestión sino también las arcas públicas por ello nosotros entendemos que es muy importante hablarle a los ciudadanos con la verdad por delante decirles que esta es una situación muy difícil que para superarla necesitamos la ayuda de todos pero que no hay fórmula mágica aquí se sale poniendo en valor todas las fortalezas que tenemos y el turismo es una de ellas evidentemente es nuestra seña de identidad y no vamos a permitir que se pisotee una vez más además sin ningún criterio sanitario nuestra costa del sol Marbella y la provincia de Málaga estas son las cuestiones que quería comentarle de manera breve pero a vuestra disposición tanto el secretario general de Marbella como yo mismo ¿Los tiempos se impugnará en la playa cuando estarán operaciones? Bueno hay que firmar un protocolo entre ayuntamientos y entiendo que la consejería de presidencia con el consejero portavoz Elías Bendodo en los próximos días aquellos municipios lógicamente que muestren su interés que entiendo que serán todos y como saben pues estarían del 15 de junio al 15 de septiembre por lo tanto es inminente Un detalle importante que bueno estamos claro la gente después del del confinamiento las personas pues están muy deseosas de volver a las playas pero hay que recordar que la normativa te dice que la campaña de baño empieza desde el 15 de junio entonces todavía hay tiempo para que estas personas se incorporen nunca ha habido antes dispositivos de playas antes ha habido pequeños retenes pero el grueso del dispositivo de playas se aporta desde el 15 de junio al 15 de septiembre que se ampliaron con el 30 que en este ayuntamiento hemos tenido también retenes de socorrista los fines de semana hasta la temporada hasta diciembre porque había buenas previsiones pero que hasta el 15 de junio oficialmente es cuando tiene que haber todo el retén y las playas están balizadas están preparadas para albergar los bañistas que ahora mismo nos estamos anticipando por la necesidad de espacios de ocio por así decirlo o de circunstancias de las personas pero que evidentemente hay plazos que no cambian y el inicio de la temporada de baño es el 15 de junio no es la Virgen del Carmen como el antiguo 20 sino es el 15 de junio Bueno, nosotros consideramos que va a ser la campaña veranera más difícil de la historia sin duda eso es una evidencia pero nuestra fortaleza es importante capacidad hotelera restauración servicios al final la movilidad interprovincial es fundamental por eso entendemos que si se cumple el objetivo de que Andalucía pueda gestionar esa fase de esa escalada 3 evidentemente esa movilidad interprovincial va a favorecer que el turismo nacional digamos como se anticipe a la llegada de turistas internacionales pero aquí necesitamos también turismo internacional que con capacidad tenemos para estar ya sin ninguna duda garantizando la seguridad sanitaria del destino y tomando las medidas precisas por la autoridad única en los vuelos ¿no? en otros países ya se está haciendo el gobierno de Andalucía lo ha planteado en numerosas ocasiones han escuchado al presidente de la Junta de Andalucía Juan Manuel Moreno decir que es que está más esperanzado incluso porque sabe de la fuerza de nuestro destino y que los datos que estamos conociendo por lo menos así lo ha dado a conocer el gobierno andaluz y yo en la comisión de turismo de la cual soy vicepresidente de la comisión pude escucharlo de manos del consejero parece ser que hay una aluvión de petición de venir al destino Costa del Sol pues en cuanto se ha posibilitado esa apertura ¿no? o se han dado señales inequívocas de que va a haber algo de verano ¿no? que en algunos días nos decían que era imposible ¿no? hace alguna fecha por tanto con los pies en el suelo sabiendo que todavía queda mucho que superar de esta pandemia evidentemente tomando todas las precauciones que haya que hacer creemos que si se garantiza la movilidad interprovincial y se garantiza que hay la posibilidad de que llegue el turismo internacional al destino Costa del Sol volverá a demostrar su fortaleza los datos que había eran de que se ha perdido ya una importante cantidad económica lo tengo por ahí me parece que eran ahora le digo el dato que lo tengo por ahí de lo que ya hemos atravesado ya ha habido un daño económico es evidente por el cierre de hoteles restaurantes que ya está cifrado pero si eso cambia creemos sinceramente que podemos recuperar parte del tiempo perdido aunque el daño es evidente y bueno por lo menos intentar salvar esta temporada turística que tan importante es porque hay muchos muchos negocios aquí lo sabéis bien que viven parte del año de lo que se genera en verano por lo tanto no podemos ni mucho menos despreciar todos los recursos económicos que vienen de él ¿por qué hay que la Junta de Andalucía gestione el dolor de las pacientes para que se pueda prorrogar de alguna manera bueno lo que ha hecho el gobierno de la Junta de Andalucía es solicitar que ya hubiera movilidad interprovincial si no tengo mal entendido la fase 2 y por tanto la nueva noticia de que la fase 3 va a haber una capacidad de gestión por parte de la Junta de Andalucía en estos términos lo que pasa y eso sí lo quiero decidir es que se nos ha dicho que la movilidad no va a seguir estando en el mando único pero no sabemos es que eso es una cuestión nosotros desde el Partido Popular lo que exigimos son las mismas condiciones aquí que en Pizcaya es que es tal cual es que no tiene más explicación o sea no tiene ningún sentido que ciudadanos entre provincias puedan estar desplazándose en Andalucía no eso no tiene ningún sentido o en todos sitios en ninguno sobre todo si nos atenemos insisto a criterios sanitarios es que ha dicho hoy Susana Díaz que la cuestión de menor incidencia de COVID-19 en Andalucía por lo menos lo ha deducido en su palabra es una cuestión casi de latitud pero ¿de qué estamos hablando? o sea no es que en Andalucía ha tenido menor incidencia no ha tenido menor incidencia por algunas razones por cuestiones muchas variadas algunas serán climáticas otras serán evidentemente de toma y de anticipación de medida pero no tiene ningún sentido que Vizcaya por poner un ejemplo no pretendo poner allí el foco sino un ejemplo claro que hemos visto todo en redes sociales Vizcaya cuadruplicaba o triplicaba los datos de personas afectadas y duplicaba o incluso bueno era no el doble pero casi la mortandad cuando tiene pues una cuarta parte de población que nuestra provincia eso evidentemente no lo entiende nadie Tengo una pregunta para ti ¿Podría saber si en el los pabellones que en la avenida se cerrará lo mismo que siguen dándose 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 los caminos o las personas sin hogar No, ya está en fase de bueno ya se han reubicado ese tipo de personas y ya están los pabellones preparándose para la fase 3 donde se podrá hacer actividad deportiva agrupar en situaciones cubiertas ahora mismo se puede hacer si no recuerdo mal actividad de entrenador con algunas personas pero es muy limitada entrenador y deportista y en la fase 3 ya se podrá hacer actividades grupales más grandes y los pabellones tendrán a hacer actividad ¿y las personas que estaban allí y a los pabellones? Pues la mayoría ellas tienen muchos recursos ya tenían prestaciones que se han activado tenían otro tipo de tenían residencias tenían se ha hecho un trabajo junto con Cruz Roja de hacer un diseño durante este mes de la situación de cada uno y prácticamente todo así nos lo comunicaba la delegada pues reciben ya una prestación y tienen una cobertura social pues así decirlo ¿Desde cuándo no está desaceso en este año el pabellón? Pues ha sido una escalada paulatina porque cuando le iban sacando los recursos pues no es exactamente el día lo puedes consultar con con derechos sociales yo lo que te digo es que nosotros ya llevamos como dos semanas preparando una semana y media y dos semanas preparando los pabellones para la actividad El presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno ha recibido hoy en el Palacio de San Telmo al embajador de la República de Ecuador en España Cristóbal Fernando Roldán y al cónsul honorario de Ecuador en Sevilla Alejandro Manuel Salgado con quienes ha firmado un protocolo general de colaboración con el que prevé la creación de un grupo de trabajo técnico-científico integrado por al menos tres representantes de cada país que identificará las áreas de trabajo y programarán las actuaciones necesarias para hacer frente a las consecuencias del COVID-19 Este protocolo será de aplicación a principio durante cuatro años y se contempla la posibilidad de desarrollar dos modelos de convenios uno que sería planteado con un acuerdo de excesión de los respiradores Andalucía Respira y el otro modelo que podría ser un contrato de licencia de tecnología de estos respiradores Si lo recuerdan cuando tuve el honor de presentar hace una semana en plena curva ascendente cuando peor lo estábamos pasando en Andalucía y en España este prototipo de respirador ya anuncié que había países y regiones que habían mostrado su interés Ese interés que es una auténtica necesidad adquiere hoy carácter de oficialidad articulándose a través del protocolo general de colaboración que acabamos de suscribir Este primero es con el gobierno de Ecuador pero no será el único y de acuerdo a lo estipulado dará pie a los correspondientes convenios específicos para el desarrollo de lo que van a ser actuaciones específicas El pueblo andaluz es un pueblo que siempre ha mostrado una enorme solidaridad hacia el resto de la comunidad internacional siempre que hemos podido siempre que se nos ha solicitado hemos mostrado la ternura de nuestro pueblo de la mejor manera que la sabemos mostrar con esa solidaridad y esa solidaridad es un ejemplo de lo mucho que estimamos de lo mucho que empatizamos de lo mucho que entendemos el sufrimiento de otros pueblos hermanos en este caso como la república de Ecuador A todos quiero empezar dándole las gracias al señor embajador de la república de Ecuador en España al que quiero trasladarle no solamente nuestro afecto que es un afecto sincero y nuestro testimonio de amistad que sabe que es además duradera sino también nuestro respaldo y nuestra máxima colaboración en esa lucha sin cuartel que está llevando la república de Ecuador igual que la está llevando España igual que la está llevando prácticamente todo el mundo contra la pandemia del COVID-19 y quiero decir aquí públicamente que el gobierno de la república de Ecuador está haciendo un trabajo importante un trabajo muy en circunstancias a veces muy complejas pero un trabajo cargado de planificación y cargado de interés y en el que ya afortunadamente querido embajador ya se empieza a ver la luz al final del túnel espero, deseo y además confiamos en que muy pronto igual que España nos libremos definitivamente de esta de esta pesadilla que ha supuesto el COVID-19 consejero de Presidencia Administración Pública Interior consejero de Sanidad y Familias secretario general de Presidencia estimado y querido cónsul honorario de Ecuador en Sevilla muchas gracias por tu trabajo permanente me van a permitir que haga primero un reconocimiento a todas esas personas que tristemente y lo decía hace tan solo unos minutos el propio embajador a todas las personas que han fallecido en Andalucía en España en Ecuador en el mundo como consecuencia de esta pandemia y hacer también un reconocimiento a los profesionales sanitarios que se están jugando la vida todos los días y demostrando una vocación de servicio pública digna de reconocimiento y digna de elogio por parte de toda la sociedad por nuestras víctimas por las de Ecuador por las de todo el mundo porque siempre que hablamos de pérdida de vidas humanas siempre es una tragedia quiero dar como siempre mi cálida bienvenida a este Palacio de San Telmo sede del Gobierno andaluz a los dignísimos representantes de la República de Ecuador un país hermano como es toda Iberoamérica el de hoy es un día muy importante para nosotros en las relaciones internacionales y de cooperación entre Andalucía y el mundo nuestras relaciones con Iberoamérica como todo el mundo sabe a la que nos une tantos siglos de historia a común cobran hoy una nueva dimensión y quizás más necesaria que nunca ojalá ojalá no hiciera falta iniciar este protocolo marco de colaboración ojalá no hubiéramos tenido que iniciar otro tipo de protocolo pero no el de esta naturaleza pero la pandemia que nos amenaza al conjunto del mundo y que nos está golpeando tan duramente nos exige estar y actuar unidos y más coordinados que nunca esto no va de que cada uno se las vea con el virus como pueda esto va de que si España y Andalucía han sufrido antes los rigores y de una manera muy intensa y muy dura del COVID-19 y ahora por suerte lo tenemos mucho más controlado sin perderle por supuesto nunca el respeto a esta epidemia tenemos el deber y la voluntad de compartir experiencias y medios con quienes ahora mismo lo puedan necesitar más que nosotros un trance muy serio que está segando miles y miles de vidas en el planeta y que se está cebando especialmente con nuestros mayores a los que tanto le debe nuestra sociedad desde el foco inicial en China se ha ido propagando por los cinco continentes llegando a todos los rincones del mundo y constituyendo consecuencias no solamente en el ámbito sanitario pues consecuencias gravísimas sino también consecuencias económicas sociales en el conjunto del planeta estamos teniendo un impacto tremendo tremendo en el marco de convivencia en nuestras tradiciones en nuestras costumbres en nuestro modelo de relación social de amistad y familiar está cambiando prácticamente el mundo y por eso hoy con la firma de este protocolo además de los vínculos que tenemos fraternales y eternos con la República de Ecuador esos vínculos se extenderán también de forma muy palparia al ámbito de la salud gobiernos y entidades gubernamentales de regiones y países iberoamericanos han mostrado interés en nuestro desarrollo de herramientas y metodologías de trabajo que son innovadoras y que son y se han demostrado eficientes en la lucha contra el COVID-19 en particular la derivada del prototipo de respirador artificial Andalucía Respira que investigadores especialistas multidisciplinares coordinados por el servicio andaluz de salud y la Universidad de Málaga desarrollaron y tengo que decir hoy en tiempo récord en poco tiempo en pocos sitios de Europa se ha hecho en menos tiempo un respirador artificial como el que se ha conseguido hacer tengo que reconocer también a la factoría de Fujitsu ubicada en Málaga al esfuerzo y al trabajo que hicieron también para que fuera posible en un momento en el que la falta de respirador en España fue muy acuciante terriblemente acuciante porque todo el mundo sabe que esta pandemia este virus este maldito virus del COVID-19 uno de los graves problemas que genera son problemas respiratorios problemas respiratorios graves que hacen que muchos pacientes y muchos ciudadanos tengan la necesidad de esa respiración asistida sin estos respiradores es imposible mantener su vida y por tanto en España en Inglaterra en Francia en todos los países del mundo ha habido un déficit de este importante instrumento la solución ha sido fabricar estos respiradores que nosotros le hemos llamado respiradores de batalla como lo propio calificó también el padre del prototipo y que se ha puesto en circulación porque son robustos son sólidos fácil de transportar y además han demostrado una aprobada eficiencia en las múltiples pruebas que se le ha solicitado una solución que cumple por supuesto con todos los requisitos exigentes requisitos que tenemos en el ámbito del Ministerio de Sanidad y por supuesto de la Unión Europea se han fabricado unos 300 si lo recuerdan cuando tuve el honor de presentar hace una semana en plena curva ascendente cuando peor lo estábamos pasando en Andalucía y en España este prototipo de respirador ya anuncié que había países y regiones que habían mostrado su interés ese interés que es una auténtica necesidad adquiere hoy carácter de oficialidad articulándose a través del protocolo general de colaboración que acabamos de suscribir este primero es con el gobierno de Ecuador pero no será el único y de acuerdo a lo estipulado dará pie a los correspondientes convenios específicos para el desarrollo de lo que van a ser actuaciones específicas para ello se prevé la creación de un grupo de trabajo técnico científico entre Andalucía y la República del Ecuador integrado por al menos tres representantes de cada parte quienes identificarán las áreas de trabajo y programarán las actuaciones necesarias este protocolo marco será de aplicación durante cuatro años pudiendo extenderse mediante acuerdo expreso de ambas partes para los convenios específicos en principio y aunque esto es algo que tendrá que determinar el propio grupo de trabajo lo que se prevé es la posibilidad de desarrollar dos modelos de convenio uno sería planteando un acuerdo de cesión temporal gratuita de los respiradores Andalucía Respira y otro modelo que podría ser un contrato de licencia de tecnología a estos respiradores el gobierno de Andalucía hace de gustoso a ambas y muy honrado de poder ayudar y mitigar los efectos de la pandemia en un país hermano un país como Ecuador hasta la fecha puedo decirle que se han mantenido contacto con los gobiernos de Colombia que se han mostrado interesado también el Estado Federado de Tabasco en México el sistema de integración centroamericana Bolivia Guatemala y por supuesto el Ecuador la República del Ecuador aparte Iberoamérica también interés por parte de la Asociación Sin Ánimo de Lucro Irdas Iniciativa Retorno por el Desarrollo de África Subsahariana y de algunos países de África en definitiva por no extenderme más creo que el pueblo andaluz es un pueblo que siempre ha mostrado una enorme solidaridad hacia el resto de la comunidad internacional siempre que hemos podido siempre que se nos ha solicitado hemos mostrado la ternura de nuestro pueblo de la mejor manera que la sabemos mostrar con esa solidaridad y esa solidaridad es un ejemplo de lo mucho que estimamos de lo mucho que empatizamos de lo mucho que entendemos el sufrimiento de otros pueblos hermanos en este caso como la República del Ecuador y por eso para mí y lo digo como presidente de todos los andaluces es un motivo de mucha satisfacción satisfacción y también tengo que decir de orgullo satisfacción porque podamos aunque sea de una manera humilde colaborar a mitigar el sufrimiento y el dolor que causa esta pandemia en este caso en un país hermano y también orgullo y digo orgullo porque estamos hablando de tecnología andaluza estamos hablando de un trabajo hecho en Andalucía para el mundo y por tanto genera evidentemente una satisfacción como digo por poder mostrar esa tecnología y que esa tecnología sirva para salvar vidas por tanto querido embajador sabes que cuentas con con nuestra amistad sabes que cuenta con nuestro afecto y sabes que cuenta con nuestro respaldo en todas y cada una de las acciones que desde ese paraíso maravilloso como es Ecuador vayáis a realizar nosotros desde esta posición del sur de Europa con toda entrega con la máxima humildad estamos dispuestos a colaborar en todo lo que nos pidáis porque somos somos mucho más que dos países hermanos somos países que nos entendemos que que nos comprendemos y que nos queremos y eso sin duda alguna ya es un síntoma más que suficiente para que vuestro sufrimiento también sea el nuestro como sé que cuando hemos sufrido en Andalucía también ha sido el sufrimiento de todos los ciudadanos de Ecuador así que muchísimas gracias por vuestra colaboración siempre a ese cuerpo diplomático de este gobierno por vuestra disposición siempre y a todos los ciudadanos de Ecuador que reside en Andalucía y en España que contribuyen a la riqueza de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país y que sin ello tengo que recordar muchas del sector agroalimentario potente y estratégico en nuestra tierra no hubiera podido sacar adelante muchas de sus propias actividades y no hubieran sido rentables si no hubiéramos tenido a nuestros amigos de Ecuador trabajando colaborando cooperando estamos encantados y espero además que siempre nos recibamos como merecéis que es con los brazos abiertos así que muchísimas gracias y gracias a todos estaban en un perfecto estado de mantenimiento y que se iban a tomar unas ciertas medidas pues bueno las que nos imponen desde el estado para poder abrir las playas ya dicho de todo que va a Issa Squab otros cuatro más que van a meter en junio drones y aplicaciones y todo perfecto para tener unas playas seguras pero tenemos las playas que merecemos yo no sé en Marbella porque en Marbella dice que sí que está en perfecto estado pero en San Pedro ya lo pueden ver ustedes aquí en este caso en la ludoteca con grafitis sin adecentar sin quitar sin limpiar la balaustrada de la propia ludoteca está rota las pasarelas están parcheadas y pasarelas de madera de acceso a la playa están viejas algunas viejas astilladas o algunas de cementos antiguas que están rotas que lo podemos ver ahí con picos incluso los accesos a duchas que están rotos las duchas no están rotuladas están sin atender sin asear sin limpiar las rotulaciones como digo de socorritmos están rotas la arboleda que se puso nueva allí está seca no está tratada no está limpia no está preparada las zonas de barca de barbacoa están sucias están algunos grifos hemos podido ver de mampostería están rotos no están cuidados no se han pintado como hacíamos nosotros desde opción sanpedreña que pintábamos las barcas preparábamos toda la zona para lo que sí se podía decir en un perfecto estado de revista ángeles muñoz vuelve a olvidarse de san pedro le vuelve a tomar el pelo a los sanpedreños ahí tienen ustedes las imágenes no lo decimos nosotros y también podemos poner como dice ángeles muñoz que las playas están en un perfecto estado de revista sin que se le caiga la cara de vergüenza y a nuestro teniente alcalde tampoco la verdad es que es un verdadero despropósito por parte de la tenencia y la verdad es que cada vez cada vez muchísima más cara dura por parte de la señora muñoz que ya se está riendo en la cara de todos los sanpedreños y esa es la prueba muchísimas gracias con la población de 12.924 personas esta localidad malagueña de Alora acredita un total de 321.519 visitas en el 1018 en la infraestructura Caminito del Rey principal recurso turístico de la localidad dispone de recursos históricos artísticos como su castillo árabe iglesias y museos y en total 138 alojamientos turísticos tiene declaradas dos fiestas de interés turístico nacional de Andalucía cuenta con espacios naturales protegidos ya que parte de su término municipal pertenece al espacio natural paraje natural desfiladeros de los gaitanes Y Música 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 Hoy nos encontramos en Alhora, un municipio del interior de la provincia de Málaga, que ha sabido guardar su esencia de pueblo andaluz. Como veis estamos rodeados de casitas blancas, pero además es un municipio que cuenta con un gran patrimonio cultural, natural e histórico. Os invito a que visitéis Alhora, que no os perdáis estas magníficas vistas, este entorno natural, paisajístico y, por supuesto, histórico. Venid a visitar Alhora, que os va a encantar. Gracias por ver el video.